Como llegamos aquí No sé cuántos pies de altura Primera clase a Madrid Acá arriba ya no hay cobertura Siento que solo fue ayer Le dije a mami que yo iba a volver Acaso otra vez No sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto Andamos ya aquí en Mallorca Mientras tanto estamos cantando torta La que puede poder y la que no puede soporta Mi gente está bien, man, y eso es lo que importa Era pa' la baby Estoy goceando daily Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la presa y ahora están pidiendo tenky Pero mientras tanto Andamos ya aquí en Mallorca Mientras tanto estamos cantando torta La que puede poder y la que no puede soporta Mi gente está bien, man, y eso es lo que importa Era pa' la baby Regoceando daily Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la presa y ahora están pidiendo tenky Esto es lo que no puede ser Pero mientras tanto Andamos ya aquí en Mallorca Mientras tanto estamos cantando torta La que puede poder y la que no puede soporta Mi gente está bien, man, y eso es lo que importa Era pa' la baby Estoy goceando daily Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la presa y ahora están pidiendo tenky Esto es blanco y negro no me hablen de maybe Aquí va otra más Pa' los que han estado de siempre De hecho ojalá Ojalá Que ustedes nunca me suelten Aunque no vayan con chapaña que no sé pronunciar Lo que es toda la mujer que me quiera especial Lo que es toda la mujer que me quiera ser oficial No significa que yo voy a cambiarlo Pero mientras tanto Andamos ya aquí en Mallorca Mientras tanto estamos cantando torta La que puede poder y la que no puede soporta Mi gente está bien, man, y eso es lo que importa Aquí pa' la baby Estoy goceando daily Pa' que suban los stories desde el Bentley Sintieron la presa y ahora están pidiendo tenky Esto es blanco y negro no me hablen de maybe Esto es blanco y negro no me hablen de maybe Esto es blanco y negro no me hablen de maybe Esto es blanco y negro no me hablen de maybe Esto es blanco y negro no me hablen de mi Mientras tanto tamo contando tortas La que puede pedir, la que no puede soporta Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Era pa' la baby, estoy vaciando daily Pa' que suba los stories del Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo thanky Estos blancos y negros no me hablen de maybe